Buenas, querido ¿Cómo somos? Espera, espera Mirá vos Lo veo conocido ese logo de algún lado, ¿vos sabés? Sí, yo también ¿Me escuchás bien ahí? ¿Cómo andás? Bien, muy bien Muy bien, muy bien acá en casa Un poco más relajado después de la jornada de laburo Estaba tocando, haciendo un poco de música, ensayando Y así que todo, Pio, la voz, ¿cómo estás? Mirame Mati Ahí estamos, viste Las charlas con Déjà Vu son así de descontracturadas Bueno, vamos a hacer un pequeño Un pequeño contexto de cómo yo lo conozco a Pali Pali es operador de Vortelix De ahí lo conozco Pali nos tuvo que fumar en Gente Sin Swing junto a Fede Desde antes de arrancar Porque yo le tuve que empezar a escribir y mandarle las cosas Pali cuando le empecé a mandar texto Le había dicho este pelotudo Pero bueno No importa No No importa La verdad que me interesó mucho el tema de la movida under De todo ese tipo de movida Porque por ahí uno se queda con la brecha O con algún tiesto O algún artista así muy reconocido Pero uno por ahí tiene un poco de idea De lo que es la movida under De la banda de rock and roll clásica Porque por ahí uno lo va llegando Pero esta movida quizás Otra vez en aujo O en moda Hoy por hoy Nuevamente así como Como un furor Como fue en los 90 Época que yo viví de pequeño No vamos a decir más nada de la edad Este Pero vamos a hablar un poco de eso De tu laburo De tu infancia Te voy a pasear por todos lados Pali hoy Así que prepárate Preparate Me encantó Bueno primero ¿Cómo estás? ¿Cómo fue el día de la jornada laboral? Bien La verdad que bien Yo disfruto mucho De mi laburo Soy un afortunado que hace Y vive plenamente De lo que le gusta hacer Me costó muchísimo Llegar a todo esto acá Muchos años de cagarme de hambre Pero convencido O testarudo quizás De que quería hacer esto Y por suerte lo estoy haciendo Entonces algo que lo disfruto Y todas mis jornadas son Lindas, agradables Yo la paso muy bien La tarde ahí en Bortelix Es muy divertida Bueno vos formás parte Con gente sin swim Y lo sabrás Y así que Yo creo que a todo el mundo le pasa ¿No? Por más que hagas lo que Querés hacer En algún momento No tenés ganas de ir a laboral Y tenés ganas de quedarte En tu casa tranqui Mirando el techo Haciendo nada Pero La jornada de hoy Estuvo buena Divertida Así que Nada Acá piuera Tenés un rango De programas Que son todos muy divertidos Porque tenés Programas quizás Muy políticos Y demás Entonces por ahí Es más llevadero el tema Sí, sí Y me gusta Me gusta No sé No digo que Soy malo para la política O para O para Ser No sé Tomar alguna postura Quizás Quizás Más comprometida A la hora De los medios A mí me gusta ir Y divertirme Entretenerme Y tratar de entretener A la gente que está Escuchando Que se suma Y Y también acompañar Desde la consola Porque es algo Que a mí Me encanta Ir acompañando Desde los sonidos Desde el ambiente Y demás Entonces Parece Que Que está bueno Y se la pasa bien Y sí Voy más por ese lado Te llevo para atrás Te llevo Te llevo al principio ¿Cómo arrancaste Con la música En general? ¿Viste sonidista? ¿Sos operador? ¿Hacés música? Vos mismo ¿Cómo entra la música En la vida de Pai? Por un primo Estamos hablando De los 90 También Yo en los 90 Era más pibe O sea Yo nací en el 88 En un pueblo En provincia de Córdoba Que son literal 6 cuadras por 8 Obviamente Que hay fancias Sin internet ¿Viste? Muy loco Pero yo vivo Hoy en día Vivo en Pichincha Y Pichincha Es grande Como el pueblo En el que yo viví ¿Entendés? Es como que Estaba muy Y mi única manera De conocer O ver Qué era el mundo Era a través De un primo Que vivía En Formosa Capital Ni siquiera En Buenos Aires O Rosario O Córdoba Que cuando nos veíamos Una vez al año Yo le grababa En cassettes Los discos Que él tenía Y entonces Mi primera Escucha De música Fue Fan People El disco Anesthesia Yo estaba Yo estaba En primaria Y un poco De Defton Marilyn Manson Papa Roach Con Mi Piscuit Todas esas bandas Que era No, no Empecé repodrido Y después me fui Ablandando Con el tiempo Después tuve Mi etapa Panky Como todo Después conocí Nirvana No sé Ramones Como que siempre Me fui Moviendo Dentro de los Géneros del rock Subgéneros del rock Siempre me fui Moviendo ahí Hasta que Después En un momento Ya más de grande Ya establecido Acá en Rosario Empecé A interesarme Mucho por el pop Y la música Electrónica Pero De chiquito Era mucho De escuchar Música Y mis viejos Medio como que Se dieron cuenta De que Che, este pibe ¿Por qué escucha Esta música Que nadie escucha Acá en el pueblo? Que ni siquiera Tenían conciencia De lo que era Fan people O quien era Necro Mi compañero De la primaria Tampoco Escuchaban eso Entonces como que Mi interés fue Siempre por ese lado Y por suerte Mis viejos Siempre me apoyaron En eso Así que A los 12, 13 años Empecé con la guitarra ¿Y a solo O autogestivo Fue el tema De la guitarra O con profe? Hice unos dos años Con un profesor Mariano Matar Un loco Zarpado Que es Hay un trío De tango No sé si sigue Estando Por lo menos Hace algunos años De atrás Estaba Un trío Escolazo Un trío De tango De guitarra Que la rompieron Viajaron por todo el mundo Bueno Uno de ellos Era profesor mío De guitarra Pero fue Mucho autodidacta Porque yo fui Uno dos años Y después Ya sabiendo Los acordes Y apuntear Que era lo que yo Quería hacer Ya está Me lancé solo Igual que con el canto Digamos Lucía me decías Que tus viejos Medianamente te apoyaron En eso Está copado Porque no a todo el mundo No le pasa Pero que veían Que tenías condiciones Quizás Para la música O que tirabas Para el lado Artístico Y musical ¿Qué se escuchaba En tu casa Cuando eras Pibel? Nada Nada Mi viejo Tenía un videoclub El único videoclub Que había en el pueblo Y ni siquiera Mirábamos películas Muy loco Ni tampoco había un libro Nada Ellos me empezaron A mostrar Qué era lo que escuchaban Ellos Una vez que yo Ya estaba Escuchando música Y decían Bueno a ver Vamos a ver Si conectamos por acá Y me pasaron Algunos cassettes De mi vieja De Sui Generis Mi viejo De Soasterio Virus Hasta Vilma Palma Había Guns N' Roses Así que Nos conectamos Un poquito por ahí Bueno Guns N' Roses Yo lo conocí a ellos Y como Me pasó a mí Le habrá pasado Un montón de gente Y de pibes Y pibas Que empezaron A tocar la guitarra Porque querían ser Como Slash O como Anguillán De ACDC Tal cual Coincido La conexión Y lo que me he hecho Me pasaron ¿Te venís para Rosario Después de todo eso? Sí Cuando termino la secundaria ¿A estudiar? ¿O a estudiar? Sí No Mis viejos Me dijeron Te vas A mí de acá Te vas de acá Y no vuelvas Corta Y yo vine a estudiar Hice un año De comunicación social De G Y después Empecé a estudiar sonido Hice un año Un año y medio Después me puse A laburar De lo que había De lo que había Pero con Ya alguna experiencia Y a tocar Yo tenía una banda de rock En esa época Y empecé a tocar A tocar O hacer sonido a banda Y después me fui metiendo Que era mi lugar Que era mi lugar En el mundo Quería estar Y ponía Hasta que la vida Me lleve para otros lados Y en todo ese camino De trayectoria primaria Secundaria Viaje a Rosario Mientras estaba laburando ¿Empezaste a componer? ¿Ya componías? ¿Cómo entra la composición De música en tu vida? Ya componía De hecho Cuando Armamos Armé Mi primer bandita Fue allá en el pueblo Yo estaba creo En el último año De secundaria Y armé una banda Porque yo ya tenía Dos o tres canciones hechas Y bueno Y hacíamos algunos covers Y esas canciones O sea que Desde siempre Hice Hice música Me ponía a componer Digamos Escribía algunas letras De una manera muy primitiva Y hacía canciones Desde muy chico Y después cuando Se fue haciendo más fácil Producir Cada uno En su casa La producción hogareña En los últimos diez años Creció Muchísimo Ahí me sumé A esa Y Empecé a producir Y hacer música en mi casa Porque ya no tenía que esperar A que pase una semana Para el ensayo Con la banda Sino que era en mi casa Me ponía a producir Y hacer bases de batería Bajos Guitarra Empecé a tocar Las teclas Y Y ahí Es como que empecé Desde hace ya Muchos años Y vos que Estuviste en los dos palos Estuviste haciendo rock Tuviste banda de rock Escuchaste mucho rock ¿Qué es más fácil? ¿O qué te resulta a vos Por lo menos más fácil? ¿Componer para una banda de rock Y tocar con una banda de rock O empezar a hacer electrónica Por tu lado solo? Mirá Yo creo que Un amigo una vez Me dijo ¿Qué haces haciendo música electrónica? Y digo Bueno loco Estoy dejando el rock No, el rock te dejó a vos Me dice Y dije Sí, está bien Capaz que me saqué La campera de cuero Y las tachas Y me puse un chupín No sé ¿Qué onda? Pero La esencia De mis canciones rockeras Yo las sigo Las sigo manteniendo Mis canciones son Hechas con la guitarra Y a vos O sea Yo después lo que elijo Es Son las texturas Quizás de la música electrónica Yo creo que Mis canciones Que saqué Bajo el formato De Pali Tienen un espíritu rockero Porque me parece Que van Van un poco por ahí Tienen algo Yo les siento Que tienen un espíritu rockero Ahora A mí me pasa De que Me gusta mucho El sonido Y lo que puedo lograr Con Produciendo música electrónica Y también por esto De que Siempre fui un medio Cebado con la música Desde que empecé Y Estando acá en mi casa Va a sonar Real antipático Y todo eso Pero No tengo que esperar Aunque un baterista Termine de armar la batería O que el bajista Que siempre llega tarde Llegue Y que en la semana Estudie música Estudie los temas Y es como que Bueno Yo me pongo con esto Y lo voy haciendo Por mi cuenta Y en eso De hacerlo por mi cuenta Me fui alejando Quizás De estar Dentro de una sala De ensayo Con amigues Produciendo Y haciendo música Algo que me encanta Me encanta De hecho Ahora lo estoy retomando Pero Yo elijo Hacer la música Que me gusta No elijo El género O lo que Esté haciendo Hago Música electrónica Pop Y alguna cosita Porque es lo que hago Acá en mi casa Y lo que me sale Pero Si tuviese una banda Haría Lo que sea Con tal de que me guste De hecho Estuve en una banda De Dab Medio Reggae Medio Sónico Así medio loco Que era instrumental Y de improvisación O sea Me gusta hacer todo Todo lo que me guste Digamos Sí Vos sabés que Escuchaba el EP Y tiene una base Se nota Si te escuchás A conciencia La base rockera Que vos decís Está Está ahí Camuflada Quizás Por los sonidos electrónicos Pero Se nota Hablando un poco De electrónica Hablando un poco De rock Contame un poco Cómo es el under De la electrónica Del DJ De tocar De poder tocar Porque está complejo Sí Bueno Ahora ni hablemos Ahora está complejo Ahora está complejo Hasta para hacer radio Pali Sí 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 Es una locura Es una locura Mirá Yo cuando Yo empiezo A Producir música electrónica Porque me fui acercando Al Progressive House Al House Al Tecno Al Melody Tecno No sé El año 2014 2015 Por ahí Que fue más o menos Cuando explotó Y se hizo como Muy popular En Argentina Sobre todo Y me llamaba Los DJ Que hacen los DJ Que ponen música De otros productores Porque son DJ Los DJ ponen música No son músicos Pasan música ¿Se entiende, no? Esa es Exactamente Pasan música Yo hago Yo pongo la música Que hago yo Digamos Y ahí Cuando empecé a tocar Encontré ahí Como Una movida Que está muy buena Que está muy buena De verdad Porque yo venía Con esta De estar en bandas Y donde tenés que Bueno Eso quedó un poco atrás Por suerte Pero Antes para tocar En cualquier boliche Tenías que vender Una X cantidad De entrada Y Te salió una fecha Y otra vez A tus amigos Che Tocamos con la banda Vengan a ver Y ponen Compromiso A siempre la misma gente Para que te vaya a ver Y Y me encontré De repente Con que te dicen Che Vos sos DJ Y bueno Vení a tocar A tal fiesta ¿Qué hay que llevar? Nada Vení Corta ¿Entendés? Entonces Siento que En el under Digamos De la movida De DJ De música electrónica Pasa 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 un poco eso Está como Que se respeta más Quizás Al DJ Y como que se valora más El trabajo del DJ Que no sé por qué motivo En el under De bandas No pasa Eso está como Un poco más relevante Claro Es por experiencia De la voz Y por experiencia De la voz Conciido En mi época En algún momento Fuimos colegas De lo que estás haciendo vos Yo era muy chico Se tocaba Con bandeja de disco Con CD Como tengo acá atrás Este Hoy como Calculo que debe haber Dos formas Muchos tocan con compu Yo Personalmente No lo comparto Me parece Se borra un poco La esencia De lo que es La mezcla La fusión De temas Y demás Pero ¿Cómo tocas? A mí lo que me gustaría hacer Es lo que se llama Un live set Que es Con bandejas Y después agregar Algún otro instrumento Para estar tocando Arriba de la mezcla Yo ahora En el momento Como no tengo Instrumentos Para hacer eso Lo que hago Es cuando Toco Toco con dos bandejas Pendrive Se linkean Por red Las bandejas Y toco con eso Bien Pero Como te digo Mi idea Me encantaría Poder armar Una mezcla Un híbrido Eso De poder Mezclar Con bandejas Y agregar Arriba de eso Un micrófono Unas teclas No sé Algo Y más un vivo Digamos Sí Sí Hablamos un poco De este P ¿Cómo surge El nombre De este P? Este P El nombre Fue lo último En definir Yo en agosto Del año pasado Saqué La fuente De todo Que fue mi primer P Que salió Como Como Las fiestas Electrónicas Se acabaron Con la pandemia Dije bueno Voy a volver A mi formato Más cancionero Y en agosto Del año pasado Sacó la fuente De todo Donde planteaba La foto De la tapa Le hice acá mismo En esta pieza Con la luz apagada Con un láser De fondo Todo muy Oscuro Todo muy hermético Y era como El comienzo De algo Por eso Es la fuente De todo Después Después seguí Haciendo canciones Saqué un single Que se llama Farsa Y seguí trabajando En otras canciones Que tenía Y que quería Que formen Un EP Pero ya No con esa Cuestión más hermética Más encerrado Más íntima Mía Sino De mostrarme Un poco más En la calle Entonces Lo primero que Pensé Es bueno Tengo que hacer Una foto En la calle Que estoy afuera O por lo menos No adentro De mi casa Está buena la foto Y Bueno Gracias La hizo Joaquín Side Un amigo fotógrafo Que la rompe toda Y quería En la etapa Del primer EP Tengo una especie De punto de fuga Que sale detrás de mí Entonces Pensé en Calle Pellegrini Para que Haya una especie De punto de fuga También en la imagen Y que se respeten Y que haya como Una especie De conversación Entre los dos Lanzamientos Y La calle Es el no lugar Se podría decir Es de todos La calle es un lugar Que es de todos Entonces De ahí Me quedé pensando Bueno Esto puede ser De todos Para nadie De ahí viene El El nombre Del EP De como Una Estoy planteando Un recorrido Quizá de mi vida Personal En donde digo Bueno De la fuente De todos Nos vamos De todos Para nadie Pero es un recorrido Que termina ahora Y Mis próximos lanzamientos Van a ir Por otro lado Ya está Me voy Me voy por el mundo No sé qué onda ¿Estás pensando en algo nuevo Pali? Sí Sí, sí, sí Lo próximo que Voy a hacer Voy a ver cómo estoy Con los tiempos Y los Los tiempos que me pongo yo ¿No? Estamos cerca De cumplirse Un año Del lanzamiento De mi primer EP Y para eso Quiero hacer Como un lanzamiento De SP Pero con remix De esas canciones Así que Eso creo que sería Lo pronto Pero después tengo Dos o tres singles más Que Tendría que elegirme Entre alguno de ellos Hay uno que me gusta mucho Que se llama La Matrix Y quizás Vaya con ese Todavía no No lo tengo bien definido Pero después de eso Me gustaría ya Ponerme a laburar En un álbum Un largo duración Por lo menos Un largo duración Por lo menos Unas ocho canciones Plantearlo de ese lado Yo sé que Una banda de laburos Sobre todo para mí Que estoy solo Porque hago Todo solo Pero son Cosas que a mí Me sirven No es que las hago Con pesadez Sino como que digo Bueno Yo si me propongo esto Y lo hago Estoy aprendiendo A hacer algo Nuevo Así que Lo veo así Como un aprendizaje ¿Y hay posibilidades De presentar Este material En vivo? Sí De hecho Estoy Estoy Estamos laburando ya En eso Yo tengo amigos Mi círculo íntimo De amigos Los pibes Los pibes De cualquier persona De sus amigos Amigues íntimos ¿Viste? Bueno Mis amigas Son todos músicos Entonces Nada Tenemos ahí Un grupo de Whatsapp Y Che Dije Vamos Están mis canciones Si les gustan Podemos tocar mis temas Así que estamos Hace ya un par de meses Que estamos ensayando En formato banda Todas estas canciones Que Hay diferentes modos De presentarlo Porque como son Electrónica Desde ahí Hasta una banda de rock Todas las combinaciones Posibles Que pueda haber Las quiero plantear ¿Entendés? Entonces Dependiendo en qué lugar es Qué sonido hay Y distintas Cosas a tener en cuenta Voy a ver En qué formato Me voy a presentar A mí me encantaría Poder presentarlo Con todos los pibes Con la banda Siempre Completo Pero obviamente Que va a haber veces En donde Me van a decir Che Pari Una fiesta Vení Tocá Y puedo ir solo De hecho A ver Esperá No sé Si voy a dar vuelta Acá Ahí está Mirá Estaba recién Tocando Y Bueno acá tengo Las pistas Estaba recién Tocando Ensayando Como para no perder La costumbre Y también otra Esa De De presentarme Solo Eh Así que Hay distintas maneras De presentarlo en vivo Esto Hay fecha Hay fecha para esto Estimada No Por el momento no Por el momento no Ya hay algunas ondas Pero Por el momento Nada confirmado Igual Tengo Muchísimas ganas De tocar Muchísimas ganas De tocar Porque creo que La última vez que toqué En vivo Tocando No como DJ Sino como Ejecutando Un instrumento En vivo Creo que fue En el 2015 Con un Una banda Que teníamos Con Con Albano Candal Que se llamaba Proyecto Sarajevo Eh Y creo que Por ahí Estamos hablando De 5 o 6 años Que no estoy Con un instrumento Arriba en escenario Pero Tengo unas ganas Y una manija Bárbara Para eso Así que Eh Nada Primeramente Vaya 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 a ver noticias Con eso Dentro del juego Vale antes de Despedirte y de agradecerte Te invito a que invites A la gente A A que escuche tu material A A que A que vaya Se meta En los lugares Que quiera Y donde te puede encontrar En redes sociales Así que Todo tuyo Ya gracias a vos Y a todo De Yagú A gente sin swim A toda la banda De ustedes Que son una masa Y que están ahí Con la mejor Siempre Siempre Con Con todos los artistas Así que eso Vale Vale muchísimo El laburo que hacen Eh 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 Instagram Pali Creo que si pones Pali A lo mejor me encontrás Pali primero Eh Si Si Pali Tortega Si no Arroba Si no Arroba Paulo Carignano Carignano Sería Ahí me pueden encontrar Eh Y me Y en Todas las plataformas Digitales Youtube Spotify Que son como las que Todo el mundo consume Ahí estoy Como Pali Me buscan como Pali Yo tengo dos facetas Dentro de este mundo De producción Uno es Pali Que ahí pueden encontrar Mis dos EP La fuente de todo De todo para nada Y un single Que es La Farsa Y después mi faceta Como productor Y DJ De música electrónica Como Paulo Carignano Que también en eso Estoy en todas las plataformas De hecho hay sets Tengo mi canal de Youtube Que se pueden suscribir También Está buenísimo Es como un folk Y un group banner Viste Las dos Sí Como que No quise unificar todo Bajo un Bajo un seudónimo Bajo un nombre Son dos cosas distintas Que puede que convivan Porque al fin y al cabo Somos el mismo ser En ninguno De esos dos proyectos Uso una careta Me monto un personaje Ni a palo Pero bueno Quería como que Quede diferenciado Así que lo pueden escuchar En todas las plataformas Espero que Desde ya Que les encanta Que les haya gustado Todas las personas Que pasaron por aquí Esta charla Y Nada Yo propongo Una escucha Yo sé los tiempos Que corren Sé lo fácil Que es cambiar Con un click Cerrar una ventana Yo entiendo perfectamente Todo eso Pero Yo no es que estoy En contra Ni reñedo De Del dinamismo De las personas Hoy para Estimularse constantemente Con nuevas canciones Nueva música Nueva serie Nueva pelis Lo que sea Pero a mí me gusta Decir que escuchen Mi música Con auriculares Porque creo que Es la manera En que Pueden entender Y comprender Lo que yo estoy Tratando de decir Porque Soy un tanto Perfeccionista Y cada cosa Está metida Ahí Por algo Entonces No es que Quiero ser un pedante Ni que Quiero que se fumen Todas Todas mis canciones Pero Planteo Una conexión Más Profunda Que algo banal Y Y nada Así que Desde ya Muchas gracias A todo Y a cada persona Que entra Y le da un play Y no le gusta Y está perfecto Si no le gusta No pasa nada Pero Desde ya La mejor Pali Gracias por el tiempo Por comparte Nos estaremos viendo En el próximo show Que hagas Sacándote las ganas De tocar Mal Mal Y bueno amigo Gracias Y nos vemos Mañana Nos vemos Pali Abrazo Chau chau